Y con una letra profunda Una letra demasiado intensa Dolorosa Va para todas las mujeres Se va a acordar del amor de su vida Su primer amor Y esto dice así Muchachos Ya te sientes mucho, ¿no? El amor es una manía Y la mulla de las mujeres Y esto dice así Con las manos arriba, ¿sale? Con las manos arriba, con las manos arriba ¡Ya lo escucho, las manos arriba! Machucalo, machucalo, machucalo ¿Cómo, cómo? Machucalo, machucalo, machucalo ¿Cómo dice? Machucalo ¡Vaya, cómo dice! ¡Vaya, cómo dice! Júperos ¿Sí me sale? ¿Sí? ¡Vaya! ¡Vaya, cómo dice! ¡Vaya, cómo dice! Las manos arriba, las manos arriba! ¡Vaya, cómo dice! No manches, ya me cansé, ahí voy. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. ¡Déjame, déjame! ¡Déjame, déjame! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Está el mundo brincando, 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 brincando! ¡Mujeres, brincando, brincando, brincando! ¡Oye, ya te cansaste, ¿verdad? ¡Ese le da, muchachas, se le da! ¡Y como quita la gente dice, Maraca! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Ahí voy! ¡Oye! ¡Curiquitocatín! 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 ¡No manches! ¡Eduardo! ¡Relájate! ¡Bajándose arriba! ¡Bajándose arriba! ¡Oye! ¡Dice! ¡Oye! ¡Y las mujeres! ¡Qué rico! ¡Y de esas palmas! ¡Vamos a gritar a la gente de Zapalama! ¡Qué rico! ¡Señales, ya nos vamos! ¡Nos está grito!